Que tengo los bolsillos, bombosos, peligrosos, los oseos y contigo me los gozo, oye, que lo que, que lo que, con que lo que, con que lo que, los tigueres son raros mi gente, la cosa ha cambiado mucho, oye, estos tigueres be feas, se mientan la madre, se dicen un tro de maldiciones, o sea, que lo sean de una manera ridiculizante, una voladera que tienen y un chimoteo, que ni las mujeres, bro, de verdad, de verdad, a mí no me van a ver en, en social media, yo hago mi YouTube, y fácilmente sueldo también en banda, porque no estoy en joder mucho, mi gente, Sequi Vicini, y el Yomel el Meloso, brother, es que ustedes no tienen amigos, primos, gente sicaria, al lado, o alguien como, como, como se dice, como Dales, alguien con disciplina, brother, porque ustedes se ven, bien feo, hacen una llamada, ustedes no tienen, gente en común, que me imagino que tiene muchísima, y hablen en persona, mi hermanito, no necesariamente tienen que entrarse a tiro, o tienen que entrarse a machetazo, o tienen que darse puñaladas, mi hermano, y hablen, porque están haciendo el ridículo, bro, both of you and it is crazy, you know, y eso no está, no es montaje, no es falacia, no es actuación, ustedes están desafinando.com, ustedes están desafinando.com, y lo digo así, porque ustedes creen que ustedes están desafinando uno al otro, y se quedó ahí, ustedes están desafinando, con los dominicanos, los primeros, porque ustedes son la representación de los dominicanos, ustedes están desafinando, con un género, que ya está establecido, mire el alfa para el Mario Square Garden, el juego está establecido ya, y ustedes están ahí haciendo un tro de huevada, hablando un tro de disparate, porque ustedes ninguno van a hacer nada, hace rato que yo dejo el teléfono, y trato de llegarte, uno al otro, se que llegara a Meloso, y Meloso llegale a Sequi, de una, no necesariamente tienen que entrarse a la trompa, y si llegó a ese nivel ya, que se quede ahí, y suelten eso en banda, mi hermanito, porque ustedes, yo bro, está de pinga bro, oye, móntense en una pita, móntense en un instrumental, ustedes los dos rapean, Sequi es rapero, y Meloso es rapero, por más de embos que hagan, los dos son raperos, móntense en una pita, y rapen, coño, porque es mierda bro, hay muchos haters, los haters siempre están hablando, los haters siempre van a hablar, ahora, de la manera que estos tigres están haciéndolo, es algo mi gente, es algo mi gente, que yo ni lo creo, si no, de verdad, de verdad, oficialmente no lo veo, en el canal de Foque, y Foque no habla del tema, en verdad, en verdad, hubiese visto muchos youtubers, ya montar, ellos que eso que es falacia, pero no, así no, ustedes son artistas, ya ustedes se deben a un público, tienen que aceptar eso, ¿me entienden? todos pasamos por el momento malo, todos pasamos por el momento difícil, todos lidiamos con haters, con chisme, con falacia, con muchas cosas, pero así, hay no back or forth, eso es de que dime y diré, de que tú me dices que yo te digo, de que bla, bla, por eso usted me ve aquí, en la plataforma de YouTube, y con la bendición de Dios, seguiremos rompiendo en esta plataforma, dándole la vuelta al mundo, papás, nos vemos, no, no,